Gostándome la mujer Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón Yo to' vi una mujercita, pero de mal corazón Yo to' vi una mujercita, pero de mal corazón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón Yo to' vi una mujercita, pero de mal corazón Yo to' vi una mujercita, pero de mal corazón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón